hola amigos de youtube estamos con con la reparación del radio receptor am fm onda corta himnus de telefunken al cual como ya recordasteis le cambiamos el transformador de alimentación reparamos las las fis que estaban los hilos bastante mal y una vez reparados los hilos como las formitas estaban su alojamiento estaba roto y no se podía utilizar ningún tipo de calibre ni ajuste las ajustes sin el bote siempre empezando por la por la última antes de la lámpara detectora y hacia atrás aumentando cada vez la señal como introduciendo señal a través del primer paso de frecuencia intermedia bloqueando el oscilador local de sintonía y entonces acoplando señal ahora veremos un poco cómo cómo hacer esto porque hay veces que me lo me lo preguntáis y bueno voy a ver cómo cómo os lo puedo enseñar en principio ya hemos colocado los blindajes he arreglado el blindaje que tenía al golpe pues de la mejor manera posible no soy chapista pero bueno no ha quedado mal el tema de las bobinas también viste ya cómo se repararon entonces inyecte los 400 creo a 255 455 kilohercios a través de la entrada de la señal que va a la bobina osciladora conversora la ch 81 y ahora os indicaré dónde para hacer las pruebas y os explicaré también cuál es el sistema de hecho no he conseguido el esquema de este radio pero si nos basamos en el funcionamiento de estos equipos a ver prácticamente todos funcionan de la misma manera si me permitís ahora voy a darle lentamente a esto la vuelta que no se rompa nada y vamos a ver un poquito lo de las lámparas y bueno vamos a ver aquí en esta zona de aquí voy a enseñar a ver si puedo acercarme un poquito más y puedo mostrar la zona sin problemas es complicado bueno bueno sí vale veis aquí tengo marcada la zona del oscilador y la zona de sintonía de las dos partes que tiene el el condensador variable bueno entonces lo que lo que vamos a hacer va a ser introducir señal a través de la frecuencia intermedia para comprobar realmente si hemos dejado la frecuencia intermedia bien ajustada cómo se hace pues bueno básicamente a ver si os lo puedo os lo puedo mostrar aquí bueno si os fijáis aquí abajo tenemos un cable coaxial que viene a este terminal estos son el conmutador de AM el DFM generalmente es el DFM veis entonces si el conmutador está cerrado este condensador de aquí comunica la salida del sintonizador de FM y lo lleva directamente a a la patilla a la patilla número 2 de la lámpara de la lámpara FH 81 a ver si os lo puedo enseñar aquí vamos a ver si FH 81 si bueno veis por aquí el condensador que vendría del conmutador el condensador que viene del conmutador de bandas a ver si y este condensador va directamente a la patilla número 2 por lo tanto por aquí nos llegará AM la frecuencia de la emisora sintonizada o bien la frecuencia del sintonizador de FM pero entrarán siempre por la 2 la única característica está en que cuando estamos sintonizando FM la patilla la rejilla la rejilla del oscilador de la lámpara se conmuta a negativo y de esta forma se anula el oscilador de onda media a onda corta para que solo la lámpara funcione como amplificadora de FM de la señal de FM y esto se va al primer bote de FI de hecho en FM nos encontraremos en que hay dos bloques de FI el de 455 y debajo hay otro de 10 10,7 10,9 megahercios vale entonces ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser colocar en este punto de aquí señal y ver como en onda corta y en onda media se escuchan los 455 kilohercios por lo tanto quiere decir que toda la tapa de FI está bien sintonizada y luego colocaremos 10,7 megahercios para ver si también la banda de FI de FM que está aquí debajo también funciona si es así cabe esperar que sintonicemos emisoras por lo tanto ahora vamos a conectar aquí antes del condensador vamos a introducir señal de radiofrecuencia de un generador para ver si esto funciona bueno vamos a ver veis aquí tenemos el conmutador por aquí llegaría la señal de FM y la introduciríamos a la lámpara por la patilla 2 o bien conmutaríamos a este lado y entonces por este condensador por esta terminal de aquí nos llegaría la señal de onda media onda corta cuando conmuta pues entonces lo que hace es colocar la señal de 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 onda media onda corta a masa se desplaza y entonces comunica la FM y la AM a masa y de esta forma ya no nos evitamos el el lío si miramos en la platina de conmutación podemos ver pues por aquí tenemos la los diferentes bloques de oscilación este de aquí que coincide con la con la tecla de aquí abajo que es la de onda media la de onda media pues esta es la bobina osciladora de onda media quiero deciros que estaba bastante toqueteado en general y y bueno me lleva un poquillo de trabajo solucionarlo también un molesto zumbido que había lo hemos solucionado colocando el condensador de cátodo de la lámpara de sonido también lo hemos sustituido dado que el que había que era este estaba en malas condiciones ya entonces hemos colocado uno uno nuevo entonces vamos a ver esto que os comentaba el cómo se verifica el tema de la de las frecuencias primero le vamos a colocar el teclado de onda media vamos a conocer a colocar el generador de radiofrecuencia una patilla la colocamos a a chasis puede ser aquí mismo esto es chasis y la otra la colocaremos aquí esta es la señal procedente del generador del generador que siempre pruebo está ahora 455 vale entonces ahora ya lo tenemos preparado para empezar con con la prueba vamos a darle tensión al aparato vamos a esperar que se caliente y tendríamos que tendríamos que escuchar cuando coja el volumen bueno lo oís ya bueno entonces tenemos que colocar aquí unos altavoces que son altavoces de alta impedancia y me va mejor para hacer las pruebas que son los propios de la radio vale si ahora yo conmutase que lo voy a hacer AFM veréis que ya no oímos la frecuencia intermedia veis vale ahora hemos conmutado aquí AFM entonces ahora lo que hay que hacer es vamos a ver esto tiene que ser la A y colocarnos vale veis 10,7 MHz y sintoniza por lo tanto quiere decir que tanto la parte de FI de 455 kHz como la de 10,7 MHz de FM funcionan luego cabe esperar que podamos sintonizar alguna emisora ahora cuando conectemos la antena esta es la manera de probar el equipo si no escucháramos nada tendríamos que proceder a a manipular las bobinas siempre en orden inverso primero la última después la siguiente después la siguiente después la siguiente y después la siguiente normalmente las de onda media van en vertical y las de FM en horizontal pero bueno esto no es una regla general entonces muy delicadamente tocando las bobinas hasta conseguir escuchar el pitido de nuestro generador luego con este es mucho más sencillo y va bien este de aquí también no va mal pero bueno este es más rápido muy estable estoy muy contento con este aparato realmente es un tema que me deja como perplejo lo bien que va este trastillo y sobre todo para estas reparaciones muy bien veis si ahora pongo onda media ya no oigo nada tengo que ir aquí 455 veis ya vuelve a sonar esto quiere decir que tenemos bien ajustada la banda ahora lo que tiene que funcionar es el oscilador el conjunto oscilador frecuencia sintonizada vamos a proceder primero a parar hay que ser siempre muy prudente con estas cosas porque a veces sacando un cable de estos te llevas un susto importante bueno voy a ver si me coloco aquí y le doy la vuelta al equipo vamos a ver me voy a dejar una media si vamos a ver es que tengo aquí los cables y esto es un poco lioso aquí está el 220 vamos a ver vamos a poner aquí la antena ya y esta por aquí ya veremos a ver bueno es que tengo que poner esto por aquí porque si no bueno veremos a ver bueno yo creo que ya lo tenemos vamos a darle vamos a darle vamos a darle un poquillo de caña al tema vale vale todo surgió como un trabajo de universidad una productora se interesó en el documental y así se encargó de la producción ejecutiva ahora está terminado a la espera de estrenarse justo después de la estrena del estreno en el box Barcelona en el festival de Barcelona vamos a ir a cine estamos un poco montando bueno bueno la sensibilidad no es ya ya está 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 en principio lo que es la onda media funciona vamos a probar ahora la FM a ver qué a ver qué conseguimos escuchar ya 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 digo estos radios también están hechos con una sensibilidad adecuada y en fin veremos acá algo se ve aquí En un momento de la semana porque ya huele a... Bueno, pues se oye también. Ahora lo que necesitas es una antena acoplada adecuadamente porque con un hilo... No sé si onda media o onda corta... Veis como veis, en el momento en el que se mueve... La antena varía... Seguimos con el reglaje de la FM Ya empezamos a escuchar FM pero la escuchamos deficientemente Si os fijáis hay como unos chasquidos de fondo Y en ocasiones incluso deja de oírse Esto me ha llevado bastante tiempo encontrar Cuál es el problema Generando diversos acoples Y reajustes de la FI Cuando en realidad el problema no estaba ahí Os lo quiero enseñar para que veáis Veis, si yo ahora coloco por aquí El generador El generador de radiofrecuencia Veis como suena de fondo Bueno, si podéis ver ahí Estamos a 10,7 MHz Y me he vuelto loco ahí Ajustando las FIs Para conseguir la máxima señal Y cuando parecía que lo tenía sintonizado Le sacaba la pinza Y dejaba de oírse Y el problema Radicaba En lo que os voy a enseñar ahora Y es que la válvula De Que está ahí detrás Que es la válvula del sintonizador Hace falso contacto ¿Escucháis? Claro, hay que sacarla Limpiarla Y echar spray contactos Para que La La radio Funcione bien Entonces, claro Esta válvula Está Funcionando Deficientemente Y Bueno, ya he visto por qué es No sé si lo vamos a poder Apreciar Uf, esto me estoy quemando A ver Vamos a ver si os lo puedo mostrar De una forma A ver Es que está cogiendo de fondo Lo que no toca Vamos a ver si esto así Se enfoca sobre aquello Y no me deja que os muestre El verdadero problema A ver, voy a poner aquí esto así Vale Os fijáis en estas partes De aquí Verdosas Bueno, esto es óxido Entonces, aunque la parte de abajo está bien Esta parte de aquí Está oxidada Entonces, este óxido de cobre Está generando un falso contacto En la ECC 85 Sintonizadora De FM Y entonces esto me ha llevado loco Porque en ocasiones Contactaba Y en ocasiones No contactaba Y cuando creía Que tenía bien afinada La F La frecuencia intermedia Resulta Que Aunque estaba bien Sintonizada Pero Pero no El problema era la válvula Entonces Lo que vamos a colocar Va a ser CRC contact En el zócalo de la válvula Y aquí le vamos a pasar Un poquito de No de nanas Pero Se puede hacer Con mucho cuidado Con un cepillito De estos Vamos dando A la lámpara Sujetarla bien Porque Si se os cae la lámpara Va a ser un disgusto Eso es Vigilar también De no torcer las patillas Hay que hacerlo muy suavemente Básicamente Ya sabéis Todas estas Todas estas Historias de las lámparas Y tal Hay que hacerlo todo Con mucho cariño Y delicadeza Porque si no Os podéis encontrar Compuestos y sin novia Vamos a ver ¿Veis ahora? ¿Eh? Hemos quitado el óxido Ha quedado bien Bueno Vamos a proceder ahora Con Con el chasis A ver De qué manera Le podemos Pegar un meneo A esto Porque ya está claro Lo que era Pero He pasado un rato Realmente Difícil Porque No sabía Qué caray Estaba pasando Bueno Como el zócalo Es un zócalo A ver si os lo puedo enseñar Yo creo que sí Es un zócalo De vaquerita Puede estar Requemado Recalentado No sé A ver Bueno En fin Es el día De los De las desgracias Se me acaba De romper el flexo Bueno ¿Qué vamos a hacerle? ¿Veis? Tiene Mala pinta Esto Bueno Vamos a echar Un poquito De spray CRC No Tampoco os paséis Mucho Es simplemente Para Favorecer El contacto De la válvula Y que no nos falle Porque Lo que está claro Es que esta válvula Hacemos un poco Así Lo que está claro Es que este radio Por las características Básicas De funcionamiento Parece ser Que Que lo que Le pasaba Es que estuvo expuesto A humedad Y el salitre Este es el que Acabo fastidiando Las bobinas De fi Y los contactos Por aquí Estos de aquí No me fallan Ni he visto A ver Por ejemplo Esta lámpara Bueno ¿Veis? Aquí no hay No hay un gran problema Pero Existe Existe el problema Luego Lo que voy a hacer Va a ser Echar CRC En estas En estas lámparas En todas ellas Para Asegurar Que 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 el problema A ver ¿Veis? Sí Mirad A ver No son contactos Relucientes Luego Hay que Hay que Hay que dar Suavemente Suavemente No hay que hacer El El brutillo Porque Si no La liamos Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner Un poquito En el Zócalo Un poquito De De CRC Muy bien En todas las lámparas Que Que pueda haber Un poquito De Esto Bueno Esta 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 Bastante Bien Esta 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 Bastante Bien Bueno A esta Solamente Le vamos Esta es la De sonido Le vamos A poner Solo un poquito Y para dentro Las movemos Así un poco Y así Aumentamos La fricción Entre los Zócalos La de La de A ver como Está la rectificadora A ver Hombre Está bien Un poquillo Le pasamos Un poquito El cepillo Verdad Este cepillo De púas Ponemos Un poquito De spray CRC Y Colocamos La válvula En su lugar Entonces A ver Vale Muy bien A ver Esta La válvula Va Aquí Vale Y la última Que nos Queda En este Caso Es la Válvula Osciladora Sacar Bueno A ver Como Está Hombre No está Mal Pero Le ponemos Le pasamos Un poquito Una vez Hemos pasado El cepillo Por Las distintas Lámparas Hemos colocado Aquí Una toma De antena Vamos a dar Tensión Y vamos a ver Que tal Responde ahora En volumen Señal Y Todo lo demás La radio Supuesta Supuesta Faltura Falsa Que alguien Ha abierto Y bueno Se ha ocasionado Se está desencadenando Ahí El apocalipsis O Incluso Hay quien dice Que se lleva La tía Latente Murmiendo Que se lleva Que se lleva Que se lleva Algú Podría decir Pues a mí La solución Es fijar un chaval La caja De Pues que va Fer Lo que va Fer Que va Fusellar Que va Matar Que va Emprisonar Que no es pagui Cap rescat Per recuperar Els arxius Assenyalen Que es tracta Ciberdelinqüència I no hi ha garanties De recuperar Les dades Un cop S'hagi efectuat El pagament Recomana També No obrir Els arxius Que vinguin Dos horis Bueno Pues nada Amigos de Youtube Hemos Conseguido Poner en marcha Esto Vamos a ver Que pasa Al mover la lámpara Veis Ahora no pasa nada Y antes Depende como Tocava O no tocava Iba o no iba A la FM Volumen Que gestiona El sector Públic Sanitari Del Regne Unit Pero Responsables D'aquest servei Aseguren También es correcto Por lo tanto Vamos a pasar Ya A A comprobar La FM Ya la tenemos Onda corta F También iba bien Y entonces A ver En principio Bueno Lo que pasa es que La onda corta Se oía bastante Poco Y hay que escucharla De noche Y con mucha atención Bien La FM También la hemos Conseguido Reparar Vamos a ver Si podemos Poner en marcha Ahora El plato De tocadiscos Para ver Si podemos Conseguir Que funcione También Todo el equipo Una vez Instalado En su caja Muy bien Muchas gracias Por seguir el vídeo Y tener tanta paciencia Más que yo En escuchar Mis explicaciones Seguimos Con 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 la reparación De este equipo Adiós